El caso más reciente de pornografía infantil se dio en Guayaquil. Un padre de familia fue acusado de tomar fotos de su hija y distribuirla en redes sociales. La policía trabaja intensamente para combatir este delito. 26 detenidos en lo que es trata de personas. Víctimas protegidas al momento tenemos en adultos 5, niños, niñas y adolescentes 19. En países de Latinoamérica la pornografía infantil se registra a través de las redes sociales. Y en ocasiones este delito termina con la muerte de los menores. En Colombia se investiga no solo la pornografía sino también el abuso sexual y otros delitos que involucran a niños y adolescentes. Homicidios lamentables en contra de nuestros niños de abusos sexuales, de maltrato, de violencia intrafamiliar. En Bolivia el uso de redes sociales aumentó considerablemente en los últimos años. La policía enfoca su trabajo en ese campo. Están utilizando tanto el WhatsApp como el Facebook para lograr difundir este tipo de material pornográfico. Mientras tanto que en Chile el delito de pornografía infantil y abuso se da usualmente en el círculo familiar. Mucho más caso de un abuso sexual como dije porque son más difíciles de comprobar porque no dejan evidencia física. La Policía Nacional, la de Holanda y la de América Latina se juntaron en un simposio contra la pornografía. En este marco el ministro del Interior habló sobre la desarticulación de bandas ligadas a este delito. Cerca de siete bandas específicamente ya que operaban en una magnitud importante han sido desarticuladas desde el año 2014. Este evento busca estrechar los lazos de cooperación de las diferentes policías para combatir la pornografía infantil y el turismo sexual que involucra a menores de edad. Fernando Escurra desde Televisión.